En las pequeñas y coloridas casas de la castellana se revivió en tablas el Quijote de la Mancha. Tú de ser gobernador y yo de acometer hazañas. El Quijote es la adaptación teatral de la clásica obra literaria de Miguel de Cervantes Saavedra. Lo que Santiago hizo fue como rescatar de la novela lo más importante, rescatar el humor, rescatar el lenguaje. El humor acompaña la narración de la historia, que aunque conserva los diálogos originales de la novela de Cervantes, resulta tan cercano a las raíces del público que les permitió encontrar en ella vestigios de su propia cultura. Así como llegué, desnudo y sin un cuarto. Estoy encantadísimo la noche de hoy por haber disfrutado de esta obra, de esta maravillosa obra. El propósito de la obra, montaje del teatro La Candelaria, fue contarle la historia al público de una manera agradable y amena. Ni más ni menos que la alta, la altísima princesa de Comicona, reina del reino de Comicona. ¡Gracias!